¡Hey! ¿Qué pasa guapetones? ¿Cómo están? XD ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video para el canal Chicos, hoy les traigo este pedazo de video para que ustedes miren en el modo zombie Ya está activado en modo zombie y modo nocturno, está muy bueno Ahí lo estuve probando chicos, así que si quieren saber cómo es esto O que el novedad trae el juego, quédense en el video chicos que les voy a mostrar Todas y cada una de estas cosas Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Remix Auxilio, me desmayo Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Remix Auxilio, me desmayo Bueno chicos, bueno vamos de una vez a darle al modo carrera mortal Que ya salió en esta cuenta que creé en China Está muy buena Si ustedes no saben cómo cambiar de región Yo subí un video en mi canal para que ustedes vayan y lo vean De cómo cambiar sus regiones 100% real, no fake Muchos dicen que solo cambia el nombre Y no, no solo cambia el nombre Sino que cambia también de región Porque yo lo he hecho así No necesito ningún VPN Bueno chicos, bueno vamos por aquí Aquí estamos esperando a que cargue la partida Chicos como ven el avión aquí es mucho mejor Es mucho más cool Creí que el carrera mortal era solo nosotros Si no es con más Más compañeros Más jugadores gamers Bueno vamos a caer por estos lados Y aquí a ver que tal nos va Vamos a probar nuestra primera misión Chicos, esto recientemente acabó de salir Entonces quiero Quiero dar una buena impresión con ustedes Quiero Quiero ser un Un buen jugador No un noob Entonces para salir viendo en el video chicos Ahí está Vamos a caer puesto al lado de acá Como ven aquí en la pantalla Salen unos punticos Rojos Ahí es donde están los zombies Bueno vamos a dirigirnos a este lado de aquí A ver si encontramos Un zombie bien suculento Ya veo que hay por ahí uno matándolos Entonces bueno vamos a A caer en otros también lo más libre posible Ahí están los zombies del frente Ahí están, ahí están Para que los vean Vamos a pisarlos Tomen, tomen Epa Ahí está chicos Nos los pisamos Ahí están Me disparan, me disparan Me disparan Ahí está, ahí está Vamos a tirarle Vamos a tirarle Vamos a tirarle No, no, no Me he pegado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno chicos Vamos a seguir por aquí Vamos a darle Vamos a darle a este man Ahí está Ya nos mató los zombies No mames Bueno vamos a seguir dándole por aquí Vamos a mirar a ver ¿Qué tal nos va? Vamos a irnos curando Para que no nos mate Vamos a mirar Vamos a mirar No mames chicos Bueno chicos Aquí estamos en una partida más Vamos a intentar ganar esta La pasada nos mataron No mames XD XD A la verga No quería decir XD Porque a algunos de ustedes No les gusta Entonces Perdón por haber dicho XD Chicos Sino que es muy curioso Pero ahí está Para que vean el mapa Ahí estamos en otra partida Vamos a intentar ganar Esta hora sí Ah no mames Yo he tomado un pantallazo Para la miniatura Ahí está Lo tomé Estamos cayendo aquí En los lados de Clock Tower Ya saben que esos punticos Que hay ahí Son los zombies Entonces vea Aquí hay unos Vamos a caer aquí Ahí están abajo Ahí están Tenga vamos a pisarlos No, no los pisamos Bueno chicos Ahí está Nos bajamos a uno Nos bajamos dos Ahí está Solo pega cabecero de esta máquina Ahí está Ahí está el zombie Ahí está Eso no lo bajamos Bueno chicos Vamos a seguir loteando por aquí Vamos a mirar por allí Que están Están en una peleita A ver si nos intermedimos XD Bueno vamos a Meternos por aquí Vamos a enviarlo Ah le dimos en todo el árbol Bueno ahí está Vamos a enviárselo Vamos a enviárselo Ahí que mancoso Ay no mames Ahí está Ahí está Ahí está Vuelve como Tarzan XD Bueno ahí está chicos Bueno vamos a A intentar matarnos Este man No lo veo No lo veo Vamos a girar Y a girar Hasta que nos lo veamos No mejor escapémonos Que de pronto nos matan Y quiero salir bien En esta partida Bueno vamos a Seguirleándole por aquí Vamos a irnos curando Mientras tanto Y vamos a buscar más zombie Este men me persigue No No mames Me persigue el men Bueno chicos Vamos a enfrentarlos Como todos los guerreros Que somos Vamos a ver Vamos a ver Dónde están No 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 Vámonos 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 No mames Chicos Que mancoso XD XD No mames Chicos Bueno No pudimos hacer esto Chicos Quiero mostrarles Otra cosa También Que se ha aceptado Filtrando en la tienda Entonces vamos a regresarnos Del juego Vamos a A irnos otra vez Al lobby Para que veamos Lo que va Está saliendo nuevo Lo que va a salir Ahí está chicos Chicos Subí un video En Instagram Si ustedes No lo han visto Vean Síganme en Instagram Para que vean La nueva información Que es este nuevo casco Ahí está Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Y nivel 3 Está muy Muy bueno Aquí sería con la mujer Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Está muy bueno Este casco Chicos Otra de las cosas Que quiero mostrarles Lo nuevo que salió En la tienda Que si va a salir En la de nosotros También lo iré A comprar Seré Creo que uno De los primeros En conseguirlo Porque quiero Conseguirlo En realidad Y son los dos Sets De la bruja Y la de la calabaza Chicos Que a mí En mi caso Me encantaron Esos dos Sets Especialmente El de la calabaza Bueno chicos Vamos a mirar La tienda Para que ustedes Lo vean Ahí está Vamos a entrar Y vamos a abrir Aquí en la parte De abajo Para que veamos Los dos Sets Ahí está Ahí están los dos Valen 2999 Diamantes En esta región No sé por qué Estaban tan caros Ahí está El casco De la calabaza Está Está muy Muy bien Está excelente No sé cómo Poner las dos Skins Chicos Chicos Vamos a mirar Si por aquí Nos da para poner Las skins No nos dio Y bueno chicos Pues esto ha sido Toda la información Que les he traído Espero que les haya gustado El video Recuerden que si les gustó Dejen un like Comenten que tal Estuvo el video Y nos vemos En la próxima Chicos Chao Chao Auxilio Me desmayo Calle ese viejo Lesbiano Auxilio Lesbiano